Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los Mejías en Vega Baja ¡Que goce! ¡Hey! Bomba, bomba para siempre Bomba, bomba está presente, aquí lo canto mi gente Bomba, bomba para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba para siempre Bomba, bomba para siempre ¡Suscríbete! 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 ¿A quiénes son muy buenos? ¡Todo, muy buenos! ¡Alema a mí me dice el sonido, porque no es así! Como sabéis, hemos dirigido hoy como una participación de iniciativa para la construcción de bicicletas de bicicletas desde Pescara hasta Bagljaña, la iniciativa se inició de Radmila Radojković con su padre Dragan. Gracias por haber llegado a esta vez por la seguridad de bicicletas en Saobraće, por la construcción de la construcción, por la construcción de la ciudad. Y me gustaría mucho hacer, porque significa que en este ciudad y en este lugar se escuchan los ciudadanos y que lo que quieren es, y que lo que quieren es realmente importante. Mi bicicleta es muy preparado para la ciudad, y me dijo que no había llegado, y obedecero a un camino, y si no llega una política, una especie de obedecero y aún más. Muchas gracias. Gracias por ver el video.